Buenas tardes, como les prometí, una vez más aquí estamos con el curso de electrocardiografía básica que he propuesto para ustedes. En el día de hoy vamos a hablar de las arritmias, cómo identificarlas en tres segundos, así como lo ven en el mensaje. En tres segundos, después de este video, van a tener la capacidad de identificar las principales arritmias que se les presentan en el servicio de urgencias. Entonces, quiero agradecer a una de nuestras seguidoras que creó esta nueva imagen para nosotros. De verdad que está muy linda y en honor a ella la he tomado como base de las diapositivas que les voy a ir presentando. Como les he dicho en un video anterior, la cardiopatía isquémica, dentro de ella el infarto volmiocardio, representa la principal causa de muerte en el mundo. De ahí la importancia que debamos saber de este tema. Pero a decir que en la fase aguda del infarto volmiocardio, la principal causa de mortalidad de esos pacientes que se infartan son las arritmias. De ahí que el médico debe tener la capacidad de identificarlas rápidamente, ya que mientras más tiempo dejemos pasar estas arritmias, o mientras más dificultades tengamos en identificarlas, peor será el pronóstico del paciente. Recordar entonces, donde son los posibles sitios de ritmos, les recuerdo por favor que se remitan a los videos anteriores para poder entender este curso de electrocardiografía. Traten de llevar una secuencia en los videos que he hecho para ustedes. Quiero aclarar también que este curso de electrocardiografía, como ustedes saben, se llama electrocardiografía básica. La electrofisiología es un tema complejo del cual, por ejemplo, en Colombia, para ser electrofisiólogo, porque eso es una supra especialidad en Colombia, inicialmente hay que ser médico, que aproximadamente dura seis años en Colombia, internista, que son médico internista, que son tres años más, serían nueve, dos años de cardiología serían once años, y dos de la supra especialidad, que sería electrofisiología. Imagínense, 13 años para poder llegar a ser electrofisiólogo en Colombia. Sin embargo, como ven que se llama el canal electrocardiografía fácil, eso es lo que estoy tratando de llevar a ustedes. Esta temática que aparentemente es compleja, estoy tratando de llevar a ustedes las nociones básicas que les permita al médico general desempeñarse en el día a día. Obviamente, en este orden de ideas habrá cosas muy generales que diré y que no profundizaré en ellas porque son propias de esa especialidad. Ok, dicho esto, recordemos que se entiende como ritmo, ritmo es el sitio donde inicia la despolarización cardíaca. Fisiológicamente o normalmente, la despolarización inicia en el nodo sinusal, por eso hablamos que en ese momento tenemos un ritmo sinusal, porque ahí nace la despolarización. Sin embargo, el nodo sinusal no es el único sitio capaz de generar despolarizaciones. Y si bien eso puede ser patológico, en realidad sirve como un mecanismo de seguridad. Imagínense si el único sitio que genera despolarización es el nodo sinusal, cuando el nodo sinusal fallara, inmediatamente entráramos en paro cardíaco. Para que eso no ocurra, existen otros sitios que si bien salen a relucir o a generar despolarizaciones en forma patológica, sirven como mecanismo de seguridad para cuando falla el nodo sinusal. El inconveniente está en que en algunas situaciones esos otros puntos quieren mandar o despolarizarse más rápido que el nodo sinusal, que eso será objetivo de otro video. Entonces, si nace en el nodo sinusal, se llama ritmo sinusal, pero una célula auricular puede tomar el mando en algún momento, puede generar una despolarización, y en ese caso se llamaría ritmo auricular. Una célula en el nodo auriculoventricular también puede generar despolarizaciones en algún momento y tomar el ritmo. Se llamaría ritmo nodal o ritmo nodal A-B. Algunos otros o en algunos libros lo encontrarán como ritmos de la unión. Asimismo, cualquier célula del ventrículo, ya sea del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, de cualquier parte del ventrículo, pero mientras que sea una célula ventricular y al nacer ahí la despolarización, el ritmo se llamará ventricular. Ok. Como les he dicho en videos anteriores, los ritmos en el servicio de urgencias, dado ese detalle anatómico, fisiológico y clínico que les hablé en uno de los videos anteriores, se dividen en supraventriculares y ventriculares. Entiéndase como ritmo supraventricular aquellos que se generan por encima de la bifurcación del adegis. Entonces acá tendríamos que los ritmos sinusales, auriculares y nodales son ritmos supraventriculares. Y cualquier despolarización que nazca en los ventrículos se llamará ritmo ventricular. Y ahorita vamos a hablar de ellos. Esto es lo primero. En el servicio de urgencias, identificar si es ritmo supraventricular o ventricular. ¿Por qué? Porque los ritmos supraventriculares, muchos de ellos o algunos de ellos pueden responder a maniobras vagales, mientras que ningún ritmo ventricular va a responder a maniobras vagales. ¿Y por qué los ritmos ventriculares no van a responder a maniobras vagales? Porque el vago no inerva los ventrículos. Entendiendo esto, ¿cuáles son las características de un ritmo supraventricular o ventricular? Para diferenciarlo en el electrocardiograma. El ancho del complejo QRS es quien me va a decir si el ritmo es supraventricular o ventricular. ¿Cuáles son las características del complejo QRS en los ritmos supraventriculares? He de decir que esto que les voy a mencionar aplica a bloqueos de conducción o vías anómalas. Porque ellas pueden modificar lo que les voy a decir. Y eso lo hablaremos en otro video cuando profundicemos aún más. Hasta este video hablemos de lo que sucede en la mayoría de los casos. Las características generales que tienen un ritmo supraventricular y las características generales que tienen un ritmo ventricular sin que haya bloqueos o vías anómalas. Entonces, en los ritmos supraventriculares el complejo QRS es angosto. Mientras que en los ritmos ventriculares el complejo QRS es ancho. Usted se preguntará ¿qué es un complejo QRS angosto? Los complejos QRS angostos son aquellos que miden hasta 3 milímetros. En otras palabras, pero es lo mismo, 120 milisegundos o 0,12 segundos. Todo esto es lo mismo pero en unidades diferentes. Por su parte, los ritmos ventriculares son aquellos cuyo QRS es ancho y un QRS ancho es aquel que mide más de 3 milímetros, es decir, más de 120 milisegundos o 0,12 segundos. Es lo mismo. Ahora, ¿cómo se ve esto en el electrocardiograma? Fácil. He de aclarar que cuando usted hace un electrocardiograma, recuerde que la forma estándar en que se pide un electrocardiograma es un electrocardiograma de 12 derivaciones más un dedo largo o tira de ritmo. De forma general, se toma el dedo largo como tira de ritmo porque es la derivación en donde mejor se ven las ondas. Sin embargo, cualquier derivación donde se vean mejor las ondas, dependiendo de la patología que tenga el paciente, puede tomarse potencialmente como tira de ritmo. Entonces, tomamos para efectos de este video, que es en la mayoría de los casos de los electros, que se va a tomar como tira de ritmo el dedos largo. Les decía que el ancho del complejo QRS es quien me dice si es supraventricular o ventricular. Miren, por ejemplo, este QRS. ¿Dónde inicia y dónde termina? Como pueden ver, este complejo QRS no mide más de 3 milímetros, es decir, más de 3 cuadritos no los mide, por tanto será supraventricular, lo mismo que este. Les doy un punto clave. Yo generalmente cuando veo los electros no me pongo a contar los cuadritos. Hago lo siguiente. Miren que cada 5 cuadritos hay un cuadrado grande, ¿cierto? 5 milímetros. ¿Cuánto es la mitad de un cuadrado grande? 2 cuadritos y medio. ¿Y 2 cuadritos y medio cuánto es? 2.5 milímetros. En ese orden de ideas, yo lo que hago es que comparo al complejo QRS con el cuadrado grande. Si el complejo QRS, su ancho, no mide más de la mitad de un cuadrado grande, entonces no mide más de 2.5 milímetros. Y si no mide más de 2.5 milímetros, será que supraventricular. Esa es la forma general en que yo trato de mirarlo. Aquí hay un ejemplo. Este, miren que este QRS no mide más de la mitad del cuadrado grande, ni este complejo QRS, por tanto es supraventricular. Miren este otro electro. Este electro tiene un error. El error es que no tenemos una tira de ritmo de 2 largo. Cuando eso no ocurre, lo ideal es que usted repita el electrocardiograma y tenga el dedo largo para poder hallar bien el ritmo. En el caso de que no sea posible, dadas las condiciones del paciente o cualquier otra, podemos tomar en este caso, llamémoslo esto un dedo corto, que no es lo ideal, pero podemos hacerlo. Como se dan cuenta, miren estos complejos QRS, miren dónde comienza y dónde termina. Si logran apreciar, es lógico o muy obvio, perdón, que estos complejos QRS de la derivación de 2 miden más de la mitad de un cuadrado grande. Y entonces lo más probable es que sea un ritmo ventricular. He de decirles que, por favor, cuando usted esté dando el ritmo, dedíquese a la derivación de 2 y por ahora omita el resto de derivaciones. No las vamos a utilizar cuando estamos hablando de ritmo y si se tomó como tira de ritmo el dedo largo. Miremos este otro electro. Ni siquiera voy a contar los cuadritos. Miren la morfología de los QRS. Este es el dedo largo. O tira de ritmo. Miren, tira de ritmo el dedo. Miren estos complejos QRS. Si usted compara este complejo QRS con el cuadrado grande, porque hay más o menos, no se ven los cuadritos pequeños por el tamaño de la pantalla, pero usted sí puede ver el complejo QRS y el cuadrado grande. Es obvio que este complejo QRS no mide más de la mitad de un cuadrado grande. Y si no mide más de la mitad de un cuadrado grande, significa que es supraventricular. Y lo mismo el resto de complejos QRS que hay en este dedo largo. Porque usted tiene que ver todos los complejos QRS que hay en ese dedo largo. Como se dan cuenta, todos son angostos. Es decir, no miden más de 3 milímetros. Miden menos de la mitad del cuadrado grande. Entonces, esto es un ritmo supraventricular. Este otro electro, una mujer de 70 años que llevó un ictus al servicio de urgencias. Miren, aquí tenemos el dedo largo. Por ejemplo, miremos este QRS y comparémoslo con el cuadrado grande. Como ven, no mide más de la mitad del cuadrado grande. Por tanto, ese QRS es supraventricular. Lo mismo que el resto de complejos QRS que ven en este electro. Todos son supraventriculares. Entonces, está en un ritmo supraventricular. Este otro electro, porque puede suceder en un paciente. Miren que en la porción inicial de este electro, estas tres despolarizaciones que están aquí. Si usted compara este QRS con el cuadrado grande, se da cuenta que no mide más de la mitad. Entonces, es supraventricular. Lo mismo que la segunda despolarización y la tercera. Pero si aprecia estas despolarizaciones, el paciente cambió de ritmo. Acá inicialmente tenía un ritmo supraventricular. Y aquí miren que este complejo QRS, estos complejos QRS miden más de la mitad de un cuadrado grande. Mide donde comienza y donde termina. Lo que significa que si mide más de la mitad de un cuadrado grande, en este caso estamos hablando de un ritmo ventricular. Lo mismo en esta imagen. Miren, este es otro paciente que inicialmente tenía un ritmo supraventricular. Miren este complejo QRS angosto. Miren la morfología. Este también es supraventricular. Y miren la morfología cuando se volvió ventricular. Luego nuevamente volvió a ser supraventricular. Entonces, creo que es obvia y amplia la diferencia entre la morfología de los complejos QRS ventriculares y los complejos QRS, perdón, de los ritmos ventriculares y de los ritmos supraventriculares. Recordar, al tener en cuenta ya cuándo un ritmo es supraventricular y cuándo un ritmo es ventricular, tratemos de especificar los ritmos supraventriculares. Sí, porque decir que un ritmo supraventricular nos sirve muy rápidamente para saber cuál va a ser la conducta en servicio de urgencia con el paciente. Pero en la medida de lo posible tenemos que tratar de saber cuál de los ritmos supraventriculares tiene el paciente. ¿Por qué? Porque decir que el ritmo es supraventricular, eso es inespecífico porque recuerde que puede ser o sinusal o auricular o nodal y hay que especificar eso. Además de otros ritmos que veremos en otro video que vamos a hacer. En este video estamos viendo las nociones básicas de identificación de los ritmos. Recuerden que la primera onda que se debe ver normalmente en el electrocardiograma en una despolarización es la onda P porque representa la despolarización de las aurículas. Y luego de la onda P debe despolarizarse los ventrículos y tendremos el complejo QRS. En ese orden de ideas, en un ritmo sinusal, como lo primero que se despolarizan son las aurículas, antes de ver complejo QRS vamos a ver que ondas P. Entonces en el ritmo sinusal, antes de cada complejo QRS habrá una onda P, teniendo claro que si no hay bloqueos de rama y si no hay vías anómalas, el complejo QRS será angosto. Por su parte, ¿cómo se diferencia un ritmo sinusal de un nodal? Los ritmos sinusales y nodales tienen una cosa en común, que el complejo QRS es angosto, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son supraventriculares. ¿Qué diferencia hay? Si un ritmo nace en el nodo, lo más probable es que no tenga P. Quiero aclarar esto. La mayoría de los ritmos nodales no tienen P. Hay algunos que lo pueden tener, pero como les dije, es un curso de electrocardiografía básica enfocado al servicio de urgencia para el médico general. No vamos a entrar en esos detalles un poco más finos. Entonces, para efectos de este video tendremos que los ritmos nodales no tienen P. Entonces, si un ritmo nace en el nodo, la despolarización inicia ahí y va a bajar hacia los ventrículos. Por tanto, se saltó a las aurículas, no se despolarizarán las aurículas. Y si no se despolarizan las aurículas, ese QRS no tendrá onda P, pero sí tendrá un complejo QRS angosto. Ya vamos a ver ejemplos. Miren este electrocardiograma. Vean este dedos largo que está acá o tira de ritmo. Como se dan cuenta, estos QRS no logran ver los cuadritos pequeños, pero sí los cuadrados grandes. Miren y comparen los complejos QRS con los cuadrados grandes. Como pueden apreciar, ninguno de esos complejos QRS mide más de la mitad de un cuadrado grande. Por tanto, este ritmo es supraventricular. Ahora, especificamos. Como ven, antes del QRS, antes de cada QRS hay una onda P. Significa que este ritmo, si bien es supraventricular, específicamente es sinusal. Miren que hay P antes del QRS. P, QRS. P, QRS. P, QRS. Y así en todo el trazado. Entonces, ese paciente tiene un ritmo sinusal. Este siguiente electro. Miren estos complejos QRS. Tampoco miden más de la mitad de un cuadrado grande. Por tanto, es supraventricular. Pero, si logran apreciar, antes del QRS, si bien el QRS es angosto, no hay ondas P. En este caso, estamos ante despolarizaciones que están naciendo en el nodo auriculoventricular. Entonces, tenemos un ritmo supraventricular, específicamente un ritmo nodal, porque no tiene ondas P antes de los QRS y los QRS son angostos. Estas son nociones básicas que les estoy dando para identificar de dónde aproximadamente sale el ritmo. Teniendo estas nociones básicas claras, las arritmias se nos va a hacer supremamente fácil identificarlas. Entonces, esto es lo primero que estamos haciendo. Identificar de dónde están haciendo la despolarización. Vimos que estas despolarizaciones supraventriculares nacieron del nodo sinusal y estas del nodo auriculoventricular. Ahora, este electro tiene un error. ¿Cuál es? Que no tiene un dedo largo. Entonces, vamos a tratar en la derivación D2, llamémosle dos dedos cortos, tratar de hallar el ritmo. Aunque, les repito, lo ideal no es hacerlo. Pero, en el caso de que tengamos este electro, lo haremos. Miren que estos QRS son anchos. Es decir, miden más de la mitad de un cuadrado grande. Por tanto, este ritmo es ventricular. Hay algo que quiero aclarar. Los ritmos ventriculares, como les he dicho, son los que cuando se nace la despolarización en los ventrículos. Por tanto, en los ritmos ventriculares no va a haber que onda P. Quiero que tengan eso claro. Ningún ritmo ventricular tiene onda P. ¿Por qué no va a tener onda P? Porque se saltó a las aurículas la despolarización. Y es lo que vemos aquí. Solamente vemos los complejos QRS y lo vemos ancho. Ustedes han leído o han escuchado a sus profesores decir, hablar de ritmos ventriculares monomórficos y polimórficos. Como su nombre lo indica, polimórficos diferentes formas, monomórficos una sola forma. Pero a veces nos equivocamos en la identificación por lo siguiente. Si usted recuerde que para hallar el ritmo tiene que dedicarse a la derivación D2. Por favor, no compare los complejos QRS de D2 con las de otras derivaciones. Porque obviamente las otras derivaciones, los complejos QRS, van a tener una morfología diferente a la de D2. Así que si usted quiere decir que si este ritmo ventricular es monomórfico o polimórfico, solamente tiene que comparar los complejos QRS de D2 con los mismos complejos QRS que hay en esa misma derivación. Es decir, nos dedicamos a D2 y comparamos un complejo QRS uno con el otro, pero solamente de esa derivación. Como ven aquí, no son exactamente iguales, pero son muy parecidos. Por lo tanto, estamos ante un ritmo ventricular monomórfico. Mientras que acá, miren, la derivación D2 es esta que está aquí, la segunda línea. Miren que los complejos QRS son anchos, por tanto estamos ante un ritmo ventricular, pero estos complejos QRS anchos no son similares. Tienen una amplia diferencia. Entonces estamos ante un ritmo ventricular polimórfico. Miren que este es más pequeño, este es más grande y este es mucho más grande. Teniendo eso claro, habiendo identificado cuando un ritmo es sinusal o cuando nació la despolarización en el nodo o cuando en el ventrículo, hablemos de las arritmias. A todos creo que nos ha ocurrido alguna vez en el servicio de urgencia que nos asustamos ante un electrocardiograma. Yo también lo hacía, créanme, cuando me gradué como médico, hasta que encontré este cuadro del cual, por favor, les pido, lo tomen foto, le tomen capture o lo guarden donde puedan para continuar el video. Y aquí iré mostrándoles electros y ustedes irán viendo esta tabla para ir hallando los ritmos. Créanme que con esta tabla, si usted tiene claro lo que le he explicado hasta ahora, haciéndote estas tres preguntas y en tres segundos hallarán los ritmos. He de decir que esta tabla no es de mi autoría, es de la autoría del doctor Matiz, un excelente cardiólogo, una eminencia en la cardiología en Colombia, del cual he tenido la oportunidad de asistir a sus cursos de electrocardiografía. Siempre, cuando los hace en el Congreso de la ACMI, que es la Asociación Colombiana de Medicina Interna, asisto y trato de llevar a mis estudiantes. Miren, este fue un curso en el que asistí con él en Barranquilla y este otro fue en Cartagena, donde estaba con algunos de mis estudiantes que pude llevármelos a ese curso. Bueno, entonces, ¿cuáles son las tres preguntas que usted se debe hacer para hallar el ritmo en tres segundos y con estas tres simples preguntas? Quiero repetir que este cuadro aplica siempre y cuando no haya bloqueos de rama ni vías accesorias y tampoco estrasístoles de las cuales nos ocuparemos en otro video. Las tres preguntas son, ¿QRS eres ancho o eres angosto? Esto lo tenemos claro. ¿Para qué queremos saber si el QRS es ancho o es angosto? Porque él nos dirá si el ritmo es supraventricular o ventricular. ¿Onda P, dónde estás? Es la segunda pregunta. ¿Para qué nos preguntamos dónde está la onda P? Para saber, en el caso de que tenemos complejos QRS angosto, si es sinusal o si es nodal o si es de otro origen. Y la tercera pregunta es, ¿RR? ¿Eres regular o irregular? Para saber si un ritmo es regular o irregular, les recomiendo verse los videos anteriores a este, por favor, para que puedan aprovechar mejor este video donde explico cuándo un ritmo es regular o irregular. Entonces, veamos las características que tendrán las principales arritmias del servicio de urgencias. El ritmo sinusal, el más común. ¿Cómo será su QRS? Angosto. ¿Por qué? Porque es supraventricular. ¿Tendrá P? Sí. Y el RR es regular. La arritmia sinusal, también llamada arritmia respiratoria, es una arritmia normal, fisiológica, común en jóvenes. Por ser sinusal, es decir, supraventricular, su QRS será angosto y tiene P. Miren que la única diferencia que hay entre el ritmo sinusal y la arritmia sinusal es que el RR de la arritmia sinusal es irregular, mientras que los otros dos componentes son iguales. Vamos al ritmo nodal. Por ser supraventricular, su QRS será angosto. Como les he dicho, la mayoría de los ritmos nodales no tienen P y el RR es regular. Si comparan el ritmo sinusal con el ritmo nodal, miren que tienen en común que los QRS son angostos y los RR son regulares. ¿Pero qué los diferencia? Que los ritmos nodales no tienen P. Aprovecho inmediatamente para comparar el ritmo nodal con la fibrilación auricular. Ambos, por ser supraventriculares, tienen QRS angosto, pero ambos tienen QRS angosto y no tienen P. La fibrilación auricular no tiene P. ¿Pero qué diferencia el ritmo nodal de la fibrilación auricular? Que la fibrilación, toda fibrilación, por característica es irregular. Entonces, miren que eso es lo que diferencia la fibrilación auricular del ritmo nodal. Ahora, la fibrilación auricular de la fibrilación ventricular es fácil también. La fibrilación ventricular, al ser ventricular, tendrá complejo QRS ancho, no tendrá P y el RR, por ser fibrilación, será irregular. Entonces, miren, tienen en común con la fibrilación auricular, la ventricular, que no tienen P y que sus RR son irregulares. Pero, ¿qué diferencia una fibrilación de la otra? Que la auricular tiene un QRS angosto, mientras la ventricular tiene un complejo QRS ancho. Ustedes se preguntarán, ¿por qué la fibrilación auricular no tiene P? No tiene P porque existen múltiples puntos que se están despolarizando simultáneamente. De tal manera que ninguno logra despolarizar eficazmente a la aurícula. Y no se producen ondas P, sino algunas ondas que son llamadas ondas F, que ya veremos en algunos ejemplos de electrocardiograma. El ritmo ventricular monomórfico. Al ser ventricular, por característica, entonces tendrá complejo QRS ancho, no tendrá P, como les he dicho. Y al ser monomórfico, todos los QRS en la derivación de 2, ojo, en la derivación de 2, los complejos QRS serán iguales o muy, muy parecidos. O similares. Y el RR será irregular. ¿Cómo se diferencia el monomórfico del polimórfico? Que el polimórfico tiene QRS anchos, pero diferentes. Y por último, el flúter auricular, que no lo confundan por favor con la fibrilación auricular. Si bien tienen común con la fibrilación auricular, que tienen complejos QRS angosto, el flúter generalmente es regular. En algunas condiciones puede ser irregular, pero generalmente es regular. Pero otra característica que lo diferencia de la fibrilación auricular, es que el flúter auricular tiene muchas P. Si tiene P, muchas. En la característica llamada dientes de sierra. Miren este electro. Aquí tenemos al dedo largo. Esto que está acá es un flúter auricular. Miren que tiene los llamados dientes de sierra. Estos llamados dientes de sierra, en realidad son ondas P. Pero la frecuencia de despolarización auricular es tan alta que genera esta morfología que parece una sierra, un serrucho, le llaman en algunos sitios. Y háganse las tres preguntas al ver este electro. Y verán que sí cumple con lo que les he dicho de flúter auricular. Recuerde haberle tomado fotos al cuadro anterior para poder ver los electros. Porque electrocardiogramas, de ahora en adelante lo que viene al curso, va a ser ver electrocardiogramas, ver electrocardiogramas y ver electrocardiogramas. Porque esa es la única forma de aprenderlo. Entonces, las tres preguntas. QRS, ancho o angosto? Angosto. Entonces, de una vez, al ser angosto, descarto todos los ritmos ventriculares. Estamos ante un ritmo supraventricular. Miren que tiene P, sí. Tiene muchas en forma de sierra o de serrucho y el RR regular. Entonces, estamos ante un flúter. Este ritmo. El paciente tenía inicialmente un ritmo. Pero veamos este ritmo que está acá. Miren que QRS, ancho o angosto? Ancho. Y tienen diferentes formas. Miren que este QRS no se parece a este ni a este. Entonces, es un ritmo ventricular polimórfico. Porque tiene QRS ancho, no tiene P. Y el RR, miren que la distancia entre una R a la otra es la misma. Por lo tanto, es un ritmo ventricular polimórfico. Porque cumple los tres criterios para ventricular polimórfico. Este electro, miren, claramente es un ritmo supraventricular. Pero especifiquemos de dónde es. Como ven, antes de cada QRS hay una onda P. Entonces, las tres preguntas. QRS, ¿eres ancho o angosto? Es un QRS angosto. Entonces, estamos ante un ritmo supraventricular. Tiene P, sí. Una P antes de cada QRS. Y el RR, es decir, la distancia de una R a la siguiente es la misma. Por lo tanto, es un ritmo sinusal el que tiene este paciente. Este otro electro no tiene el D2 largo. Entonces, vamos al D2. Recuerde que solamente se tiene que centrar en D2. Como se da cuenta, QRS, ¿eres ancho o angosto? Tenemos un QRS ancho. QRS es ancho. Que son muy similares. No son idénticos, pero son muy similares. Por lo tanto, es un ritmo ventricular monomórfico. No tiene P, como los ritmos ventriculares no tienen P. Y como ven, la distancia de una R a la siguiente es regular. Este otro electrocardiograma. No tenemos los cuadrados, pero con la morfología podemos... Porque eso es otra cosa. Tenemos que ir aprendiendo a identificar la forma, la morfología de los QRS. Entonces, es evidente que estos QRS están, por decirlo así, bonitos, definidos, angostos. Por tanto, esto es un ritmo supraventricular. Específicamente, ¿de dónde? Como se dan cuenta, QRS, angosto. No tiene P, pero el RR es regular. Entonces, este es un ritmo nodal. ¿Por qué es nodal? Porque no tiene P, QRS angosto y RR regular. ¿Cómo lo diferencio la fibrilación auricular? Que la fibrilación auricular, el RR sería irregular. Este otro electro, no tenemos el dedo largo, nos vamos a este dedos. Como ven, QRS ancho, no tiene P y RR regular. Entonces, es un ritmo ventricular monomórfico. Este otro electro, QRS es ancho o RR es angosto. Tenemos QRS es angosto. ¿Hay ondas P? Sí, hay una onda P antes de cada QRS. Y RR es regular o irregular. Si se dan cuenta, este RR es irregular. Miren que la distancia entre estas dos primeras R, entre la primera y la segunda, no es la misma que hay entre esta R y la siguiente. Ni la que hay entre esta R y la otra. Significa que el RR es irregular. Estamos ante un hombre de 29 años y entonces les había dicho que esto se llama arritmia sinusal o respiratoria y que es normal. Este otro electro no se ve en los cuadrados grandes muy bien, pero repito, no es necesario con la forma. Usted lo puede identificar. Miren que un ritmo ventricular claramente es ancho, mientras que este se ve que no es ancho. Entonces, estamos ante un ritmo supraventricular porque el QRS es angosto. Onda P, no hay onda P. Y el RR es, miren que la distancia aquí entre estas dos R es diferente a la que hay entre estas dos y estas dos. Entonces, el RR de este electro es irregular y al no tener P y el complot QRS es angosto y ser irregular, estamos ante una fibrilación auricular. A tener en cuenta que la fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes en el mundo. Y como les dije que los diferenciamos de ritmo nodal, que el ritmo nodal sería que regular. Este facilito, miren los dientes de sierra, entonces estamos ante un flúter auricular. Que miren que tiene las tres características. QRS es angosto, tiene P muchas en forma de dientes de sierra o serrucho y el RR es regular en la mayoría de los casos. Este electro, no se asusten cuando vean un electro así. Las tres preguntas. QRS, ¿eres ancho o eres angosto? Es ancho el QRS, no tiene P y el RR es irregular. Esto es un ritmo caótico. Miren que pareciera que no hay nada en ese electrocardiograma, no se entiende. Ese ritmo caótico es de una fibrilación ventricular. Ahora, quiero recordarles cómo diferencio un ventricular polimórfico de una fibrilación ventricular. Ambos tienen complejos QRS ancho. La fibrilación ventricular y el ventricular polimórfico. Y me faltó colocar en el cuadro que ambos tienen QRS diferentes y ambos no tienen P. Pero, ¿qué diferencia es la fibrilación ventricular del ventricular polimórfico? Que el ventricular polimórfico es regular, mientras que la fibrilación ventricular es irregular. Y aquí entonces teníamos un ejemplo. Miren este. Es un ventricular polimórfico. ¿Y por qué no es fibrilación ventricular? Porque el RR es regular. Es decir, la distancia de esta R a la siguiente, a la siguiente. Mientras que en este electrocardiograma, les muestro aquí que es un ritmo caótico. Este sí es una fibrilación ventricular. Espero, amigos, que les haya servido el video. Les voy a dejar unos casos clínicos para que, por favor, me hagan comentarios de qué opinan que tienen estos electrocardiogramas. Hasta este punto, ya hemos visto ritmo, frecuencia cardíaca y eje eléctrico. Entonces, aquellos que solamente han visto el video de ritmo, en los comentarios, por favor, díganme qué ritmo tienen los casos clínicos que les voy a ir colocando. Los que han visto todos los videos y han seguido fielmente el curso, por favor, intenten sacar el ritmo específicamente que tiene el paciente, la frecuencia cardíaca y el eje eléctrico. Este es el caso 1. Fue un hombre de 70 años de edad que llegó con palpitaciones al servicio de urgencias. ¿Qué opinan de este ritmo? Este es el segundo caso. Fue una mujer de 52 años de edad que también llegó por palpitaciones al servicio de urgencias. ¿Qué opinan de este electrocardiograma? ¿Cuál es su ritmo? ¿Cuál es su frecuencia? ¿Cuál es su eje eléctrico? En el caso 3, específicamente quiero que me digan cuál es el ritmo del paciente en esta parte, en este parte que le estoy señalando. Eso ha sido todo, amigos. Muchas gracias por seguirnos en el canal de electrocardiografía. Espero que les haya servido. Por favor, háganme sus comentarios y sugerencias. Quiero finalizar dando gracias, no solamente a los más de 2.000 suscriptores que ya tenemos y que son los que nos impulsan a seguir haciendo los videos, y a todos los que nos saludan desde diferentes sitios del mundo. Hemos recibido saludos y buenos comentarios desde Rusia, Perú, México, Argentina, los Estados Unidos, España. Muchas gracias a todos. En especial en este video quiero dar gracias al doctor Fernando Mansur. Este soy yo, Hugo Corrales. Esta fue una foto que tomamos, que se tomó en el Congreso Mundial de Falla Cardíaca, que fue en el año 2019, si no estoy mal. Quiero agradecer a él porque de su consulta, donde he extraído los electrocardiografías. Llevo más de 5 años trabajando con el doctor Fernando Mansur, un gran cardiólogo en Colombia, con el que también he hecho algunos artículos de investigación, los cuales les muestro acá algunos ejemplos. No olviden, por favor, suscribirse a nuestras redes sociales, seguirnos, suscribirse en el canal, seguirnos en nuestras redes sociales, y por favor, les agradezco, hagan sus comentarios y sugerencias. Uno, comentando los casos clínicos que les he puesto. Y dos, si quieren que les envíe saludos o de qué videos quieren que hablemos la próxima vez. Que tengan un excelente día. Por cierto, no se pierdan el próximo video, que será de hoy en 8 días exactamente. Estaremos publicando videos todos los domingos. El que será el próximo domingo, vamos a publicar un video de identificar las arritmias supraventriculares. Ya nos centraremos un poco más en detalle de forma más avanzada de los ritmos supraventriculares.